Es el distrito más precario en asignación presupuestal del gobierno. El RIMAC, hablando de números puntuales, recibe 10 millones de fonds comuns para una población de un poco más de 250 mil habitantes. 10 millones de soles al año. Tomo el padrón electoral, divido mi fonds comuns, entre el padrón electoral me sale el per cápita de fonds comuns. Cada poblador rimense le sale 60 soles al año, subdividido entre 365 días, menos que el valor de un caramelo. Los vecinos de Los Cerros, con mucho respeto y cariño a mis vecinos, de 10 tributas a 1. En el centro histórico de 10 tributas a 1. En promedio de 10 tributas a 13, que rima. No tengo fuentes de ingresos. Estamos hoy día ya 19, 20 de octubre y no termino de pagar septiembre. Debo 3 meses de limpieza pública, arrastro 3 meses, un año al mes. Incluso han querido hasta parar la limpieza pública. Yo no tengo cómo rascar la olla, no tengo dónde agarrarme. No tengo dónde agarrarme. En resumen, usted está en manos del MEF. Estoy en manos del MEF. Yo estoy convencido. Ya incluso hemos presentado una estructura de quiebra económica en el RIMA al Ministerio de Economía y Finanzas. Señor Ministro de Economía, por favor, ábrame la puerta recién. Como economista no hemos entendido. Lo voy a explicar con cifras. No política, estadística. El número es 1 más 1 es 2. Acá no hay vuelta a que darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Gracias.